Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila Que va a probar y desde tus besos me olvidé, y me gastaron unos bebés de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus mirazos fui dejándote quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que desearlo hasta tu muerte Pero ya entre no, quiero que sepas la verdad No me he dejado de adorar, ayer mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Se la saben? Al cual entre no, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que competar Y que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida Ay caray, yo lloro a la mamá de acuerdo y a mi madre Acá entre no, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre no, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que competar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!